hola amigos de nuestro canal hoy vamos a cosechar las algunas sandías de nuestra huerta vamos a cosecharlas ya tenemos una ahora acá tenemos otra acá tenemos otra acá tenemos otra hay varias sandías para cosechar acá tenemos otra más acá tenemos otra más bueno vamos a ir sacando esta ya está esta también vamos a ir llevando bueno amigos acá tenemos la cosecha de la sandía la que hemos cosechado ahora de nuestra huerta ahora vamos a cortar una para ver cómo está vamos a abrirla es en el sonido que hace ya se da en cuenta que ya está madura se raja la sandía mira lo que es esto una delicia una delicia miren lo que son las sandías de nuestra huerta muy buena cosecha hemos tenido no saben el aroma que tiene muy dulce bueno amigos hemos cortado la sandía para que vean que ya está bien a punto aquí tenemos otra aquí tenemos otra para cortar aquí tenemos otra para cortar aquí tenemos otra para cortar esta es la sandía que hemos cosechado de la huerta Vean como se raja sola la sandía Vean como se raja, vean que linda que esta la sandía de nuestra huerta, muy linda la sandía Vean que ya estaban a punto, ya cuando se saca el tallito es porque ya están Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse y denle un like Y no se olviden de activar la campanita Saludos para todos nuestros seguidores, gracias Gracias